¡Asaltan al Daza frente a su casa! ¡¿Cómo así?! A través de la red del cantante nos dio a conocer este extenso comunicado en el que revela que un supuesto fanático que se tomó una foto con él frente a su residencia se metió a robarle adentro de su carro días después. Sin embargo, el cantante, quien por el momento no ha mostrado las pruebas del robo, nos aclara si ya reportó el incidente ante las autoridades competentes. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de esa lámina, no sé cuánto tiempo le doy.